La serie que arrasa en más de 30 países. ¿Quiénes son ellos? Dos hermanos que tienen problemas, que están buscando trabajo. Dicen que son hermanos, pero son amantes. En cuanto lo vi, me enamoré. Estoy buscando a este hombre. Si te casas con mi hijo, salvarás a Gilmás de la muerte. Por fin llega Tierra Amarga. Muy pronto en Antena 3.